acá en el sol de los sábados. The people. The people. Nos gustaría escuchar a los oyentes, en especial con la siguiente pregunta. ¿Qué les parece a ustedes la decisión tomada por la Junta Central Electoral de permitir que menores que tengan hijos, niños a los 12, 13, 14, 15 años de edad puedan portar cédula para declarar a sus vástagos? Nos gustaría saber su opinión. Adelante, The People. Comunícate 809 540 1065 1809 200 1065 desde el interior sin cargos. 1833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5 La más interactiva. Líneas llenas. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Muy buenos días. Recibimos su equipo. Le saluda a Merandes. Sí, de los huaricanos. Adelante. Mira, para destacar una labor de nuestro alcalde a través de la Liga Municipal Dominicana y de la desinfección de varias partes del municipio, por ejemplo, la MEN aquí en Huaricano, Aras Nacionales y el Centro de los Huaricanos, que está haciendo una labor en conjunto, muy importante por todo el nuestro municipio. Gracias, Juan Manuel. Bueno, ahí está. Muy bien. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos habla? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Bueno, parece que tenemos... Ya, levándese. Que hoy es sábado. No, la línea está llena. Parece que la conexión. Parece que tenemos algunos problemitas nosotros aquí con la línea que se nos están callando. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos habla? Saludo, Barahona 1. Le hablas a Cicco. Espera, ¿sí? Adelante. En los comentarios ustedes no tienen de servicio. Ustedes han cerrado las demás estaciones de comentarios. Yo soy el fiel oyente de esa manera y lo escucho diariamente. Yo vengo escuchando a ustedes desde Radio Comercial y cuando Peñaló me hablaban los grifos de los perros se me explicaban. Y ahora estoy mirando a ustedes. Bien. Hablando de... Gracias. Me gustó la aceleración que te dieron sobre Lionel. Lionel es una maquinaria política, una maquinaria económica, una maquinaria que sabe los tiempos que debe venir como decía Juan Bar. Juan Bar nunca sabía cuánto dedicaba a futuro. Eso se está viendo. Y la otra parte de la... de los jóvenes. Quieren tú vaya, va. Eso está escrito en las leyes electorales. Lo que pasa es que... Oye, ¿qué pasa? Yo creo, yo le doy una pata de sabor. Porque cuando las niñas caen, hay una persona que lo... le pone el costellido. A mí me pasó eso, antes de eso, yo tengo que darle un apellido a una persona mía, tú le damos el apellido porque ella no quiere esperar que la fecha le llegue para declararlo. Y es para que las personas no lo declare más que seras personas. Y lo sigo escuchando. Gracias. Buenos días, ¿cuál es su nombre y dónde nos habla? ¿Qué piensa de entregarle cédulas a los 12 años? Líneas llenas. Hola, buenas. Sí, ¿qué piensa de entregarle cédula a las niñas desde los 12 años? Eso es darle libertad a que ellas tomen decisiones, empoderarlas. ¿Usted está de acuerdo? Lógicamente, no estoy de acuerdo. No solamente es eso, que si se aprueba la ley como quieren aprobar de LBT, esa niña de 12 años con cédulas podrá ir a la Junta y cambiarse el nombre y el sexo y emanciparse. Buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? ¿Qué piensa de que le demos cédulas a las niñas de 12 años? Y atención, le voy a decir aquí, claro, esa ley no la hizo Juan Donicio Rodríguez de tuyo, esa ley la hizo Cristóbal Rodríguez. Ahora, ahora, Cristóbal Rodríguez y la ONG de una vez y tengo hasta los montos que se pagaron. Fíjate que cuando se habla de independencia de la Junta Central Electoral nadie se refiere al registro civil ni a la influencia de las ONG en el registro civil. Así es. Solamente hablan de temas políticos. Así es. Cuando una niña con una cédula de 12 años puede ir a hacer lo que quiera con esa cédula, ¿qué pasa? Vamos a escuchar a la gente. ¿Qué pasa? ¿Qué piensa usted de que le demos cédula a las niñas desde los 12 años? Buen día, Sol. Buen día. Tenemos que tener entendido que si una persona sale embarazada, esa niña sale embarazada, si no tiene cédula de identidad o documento, ¿quién va a declarar a ese niño? Tenemos que pensar en las dos campanas. ¿Quién va a declarar a ese niño? Exactamente. Ahí está. Buenos días. ¿Qué piensa de que le demos cédula a las niñas a los 12 años? Sí, buenos días. Dos cositas de por eso. Mire, es bueno que desde que la persona naca, inclusive debería dársele desde que nace una cédula a una persona, una identidad, para que tenga un número de por vida. Y otra cosa, y mi excusa, a la casa, que yo reporté en el ensanio de la fe, en la Juan Alejandro Barresquina Mauricio Valle, un escape de agua. Ellos lo cerraron, pero entonces han dejado el hoyo ahí. ¿Qué tiempo va a durar para ellos venir a echarle la tierra al hoyo y taparlo? No sé si tiene que encargarse a veces. Ellos corrieron la fuga de agua, pero deben venir a terminar de correr el trabajo. Atención, Fellito Lacaas, que está en el hoyo en la fe. Buenos días. ¿Qué piensa usted de que le demos cédula a las niñas a los 12 años? Buen día, buen día. Eso es lo que es un disparate, esa bájera, porque es que, señores, eso es como anticonstitucional. Se supone que la cédula tiene que hacer a la gente cuando tiene mayoría de edad. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que tú estás violando la propia ley para hacer otra ley o condicionar la ley? Y lo peor es que está en la ley. Yuri, dos breves aclaraciones, Yuri. Primero, es bueno que la gente sepa que desde el acta de nacimiento ya hay un número único. Esa resolución se tomó y hay un registro único que le acompañará desde su nacimiento hasta la muerte. Y en segundo lugar, recordemos algo importante porque yo sé la presión que tiene la gente, yo la comparto, yo la tengo. La mayoría de edad es lo que te otorga la ciudadanía, no la cédula. Ojo, ejemplo, a los 16 años a usted le otorga. Yo saqué la cédula de menor para manejar. La cédula de menor. Con un poder de papá para poder manejar saqué la cédula de menor. Pero tú no tienes los derechos que tiene una persona mayor de edad. No, por eso tuve que pedir una autorización de mis padres para que me autorien su poder para poder sacarla. Pedro, esas son las aclaraciones. Pero tú hablaste de un cambio de sexo en la junta que se va a poder sacar. Oye, recuerda que hay un proyecto de ley que lo hizo Cristóbal Rodríguez y lo somete porque yo sé que no fue el reputado Cristóbal Rodríguez y sé que ONG se lo sometió y lo somete Juan Donicio Rodríguez y lo somete diciendo que tú puedes ir a la junta hoy decir que te sientes Julia, que te quieres sentir mujer y que tu sexo es mujer y te pones una peluca y te pones una peluca y te pones una foto y te pones mujer y ningún juez puede intervenir. Eso tiene que hacer la junta administrativamente. Pedro, pero yo me siento no, porque eso es un sentimiento. Yo me siento hoy bichini pero mi cuenta de banco no se siente así. Ah, y si tú te sientes bichini, ¿podrías al banco decirle que te acrediten una cuenta bichini? Atención, el artista urbano cheque y bichini. Ay, pero si yo me cambio el nombre ¿puedo ponerme bichini? Ay, ya bro, espérate. Vamos a seguir con la llamada, vamos a seguir con la llamada. Vamos con una última llamada antes de dar paso a la entrevista. Buenos días, ¿qué piensa usted de que le demos cédula? Buenos días, ¿qué piensa usted de que le demos cédula a las niñas de 12 años? Dios mío. Niño aquí que no tiene ni antes de nacimiento que se va a la cédula. No relajes tú. Sí, le escuchamos. Buenos días, buenos días a todo el equipo. Le habla Ángel García de Nueva Jersey. Nueva Jersey, díganos y pasa ahí. Está bien, yo estoy pendiente, no, estaba aquí por el lado de Houston Town para la parte sur. Una pregunta, le quería decir algo con relación a eso, no sé por qué el dilema tanto de dar cédula a las niñas de 12 años. Yo entiendo que aquí los hijos que nacieron aquí en el social que viene siendo como si fuera la cédula. No pienso que sea necesariamente para que las niñas salúen necesariamente. Claro. Ese es un punto. El otro punto es, con relación a Donald Trump, yo gracias a Dios, en la administración de Donald Trump he podido formar una compañía de camiones y gracias a Dios la economía para mí. La economía está súper buena. Atención, Juan y Brustos. Atención, doña Monse Ratt, le dije que en Estados Unidos se bota con el bolsillo. Está ganado. Oye, como dice este dominicano, gracias a él, armó su compañita de camiones. Un dominicano que manda remesas. De eso es lo que dependemos tenemos una invitada muy especial y tenemos una invitada que para mí presentarla más que un honor. Está en eso el cuarto bate. Más que un honor. De gracia. Orden, orden. Yo tenía que ser olimpo contigo, no me baje. Mira, más que un honor en presentar a esta invitada que es una persona de la cual he podido aprender en mi carrera profesional porque he podido trabajar junto a ella y es una persona de la cual a pesar y miren esto a pesar de que estamos diametralmente opuestos en temas ideológicos porque ella es súper pro y yo soy súper no le tengo un respeto encomiable, admirable, indelegable a la doctora Michelle Pérez Fuente Hiciano quien es abogada, doctora especialista en derechos de familia estudió en Estados Unidos una mujer de las pocas me atrevo a decir aquí de la que más conoce el tema del derecho de familia en la República Dominicana y he tenido el privilegio y el honor de subir estrado junto a ella junto a su barra y me consta su profesionalidad y su honestidad y está actualmente siendo estudiada evaluada para la Junta Central Electoral que me consta va a ser jueza porque ha sido con la experiencia de la Junta Distrital que tiene sirviendo ahí en más de 15, 20 años imagínese ahora con esta experiencia que va a servir a la Junta Buen día Buen día doctora Michelle Férez Fuentes Muy buenos días gracias Pedro después de esa presentación ¿qué puedo yo decir? Hay que abandársela a la Comisión del Senado Me está llamando Eduardo Estrella me está llamando a la Estrella ahora le dije que ya estaba coordinando eso Julio Muchas gracias Doctora queremos conocer primero su opinión sobre la resolución de la Junta sobre la cédula para menores de edad y que nos hable un poco sobre no pero para que nos dé su opinión y sobre las implicaciones que esto tiene desde el punto de vista jurídico para las menores de edad Bien gracias lo primero que le voy a decirles es que esto no es simplemente una resolución es la ley 1519 en su artículo 74 está en la ley que establece que los menores y las menores a partir de los 12 años van a poder tener una cédula de identidad ojo de identidad no de identidad y electoral también establece este artículo que hay una que se podrá podrá regular la Junta Central Electoral con relación a los menores de 12 años que necesiten unas cédulas de identidad yo creo que el momento en que se dicta esta resolución quizás es un poco desafortunado porque tenemos varias situaciones ya Pedro mencionó una tenemos otra situación que para mí es más importante que es la prohibición del matrimonio infantil pero tengo para decirles excelente tengo para decirles que en el 2008 perdón en el 2007 ya la Junta Central Electoral de aquel momento dirigida también por el magistrado Castaño dictó una resolución en ese sentido la diferencia era que en aquel momento era a partir de los 16 años hacia abajo y ahora tenemos la ley que no necesitamos de los 12 años sino de los 12 años hacia abajo yo no creo digo que es desafortunado el momento yo no creo que la Junta haya querido con esto invitar a que los los adolescentes y las adolescentes se casen no yo creo que la Junta ha querido de una forma quizás no lo sé bueno cumplir con la ley educar a la ciudadanía educar a la ciudadanía que que punto que punto vemos malo mire a partir de que se dictó la resolución tuve informaciones porque me aboqué a eso de que hay una niña de 10 años a la cual le tuvieron que pedir una cédula de identidad a los fines de que pudiera declarar a su hijo o sea que tenemos una niña seguro porque yo lo vi de 10 años es un tema de 10 años el problema no es la declaración el problema es que haya parido a los 10 años correcto no desviemos claro claro no 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 eso es un tema que a mí me da una contradicción interna terrible pero conociendo a Pedro le voy a decir algo muy importante que a Pedro le va a gustar la suplantación de la identidad Pedro a menor edad que tengamos los datos biométricos macha ah bueno espérate eso si me gustó espérate pero que la cédula no implica de autobiométrico esa cédula no implica de autobiométrico doctora claro esa cédula es exactamente igual que la cédula de las personas de 18 años la única diferencia es que va a decir cédula de identidad como la de menor y por detrás va a decir que no vota pero va a tener todas las informaciones que debe de tener una cédula y por ahí Pedro si a menor edad tú tienes la identidad clara de una persona menos suplantación pero doctora se supone que eso debe garantizarse con un acta de nacimiento la suplantación de identidad no lo hace una cédula doctora el acta de nacimiento es tu registro de nacimiento único al momento de tu nacer vivo y viable claro Pedro pero cuando tú vas como una persona de 18 años donde lo único que tú tienes es un documento con los nombres de tu padre de tu madre de la cédula de tu padre y de la cédula de tu madre tu nombre y un número yo puedo llegar y decir bueno yo no soy fulano yo soy fulano yo soy fulano de tal expídame mi cédula de identidad entonces eso por ese lado es algo positivo además como dijo la representante de UNICEF usted está empezando a enseñar a esos adolescentes sus derechos y sus deberes que tiene como ciudadano además Pedro cuando esas niñas que salen embarazadas que por necesidad óiganlo bien por favor que por necesidad es una violación sexual porque no hay consentimiento tú te puedes instruir o darle la información al ministerio público de lo que está pasando para que hagas investigación para ver individualiza a la niña y la objetiviza como víctima ahí tiene por eso no me gusta de esta mujer hablar por eso no me gusta de esta mujer hablar que me convence esa es la vaina de ella entonces bueno la resolución está ahí claro no podemos hacer con esa resolución o querer hacer con esa resolución que el matrimonio infantil se quiera legalizar legalizar prácticamente porque le está dando una célula a la niña para que después de cara un muchacho que ya parió o sea que tú estás instrumentalizándole o dándole los instrumentos para hacerlo sí pero vamos a esperar que no vamos a esperar que esta resolución que vuelvo y digo existe una del 2007 y además es la ley electoral que lo permite que lo permite que sea utilizado para lo bueno no para lo malo una pregunta doctora sí bueno concluya la idea por favor no porque le iba a responder otra cosa pero tira adelante que me responda que tú haces que era mal bueno tendremos la oportunidad en esta conversación de responder muchas inquietudes nosotros abrimos las líneas telefónicas justo antes de su participación y por muchas exclamaciones uno siente que existe la percepción de muchos ciudadanos de que esto le daría vía abierta o que incentivaría vamos a decirlo mejor de esta manera el embarazo en adolescentes es bueno saber es bueno recordar que acorde a estudios como los de En Hogar en República Dominicana un 24% de las niñas entre 15 y 19 años ha salido embarazada prácticamente un cuarto de las niñas dominicanas entre 15 y 19 han salido embarazadas eso es una tragedia social no hay que no hay que profundizar más ahí pero sí me gustaría que usted nos diera su percepción en torno a si esta resolución ayudaría o que o la ley no porque esa es la lógica de las políticas públicas resolver problemas sociales y habilizar la solución de estos que piensa usted en este sentido yo creo que la decisión de que eso se pusiera en la ley y no solamente se quedara en la resolución del 2007 responde a la necesidad de que en la República Dominicana no haya un subregistro de los nacimientos porque una menor de edad que no tiene una cédula de identidad recordemos cédula de identidad no de identidad y electoral como bien dijeron ustedes que los derechos de ciudadanos no se adquieren sino hasta los 18 años hicimos esa aclaración exacto eso lo que va a permitir es que esa adolescente que lastimosamente salió embarazada y tuvo ese hijo pueda declarar ese niño y que ese niño o esa niña ya tenga una identidad y también se puede con esa resolución o con la ley realmente también se puede desde un inicio o sea desde la edad de esa chica de esa adolescente Ernesto se puede corregir cualquier dificultad o cualquier error que haya en su acta de nacimiento que no permita que siga en el tiempo y en el espacio para que no tengamos la pregunta del senador de la romana como siempre que hay una abuela y un tío sino que esos errores se puedan corregir más temprano entonces en ese sentido y como lo dije en la entrevista que se me realizaba a los fines de la junta electoral la junta no debe de trabajar de manera aislada tenemos que hacer una interrelación con los demás organismos del estado ahí podemos tener la educación para que cuando esa menor o ese menor llegue a la universidad o vaya a la universidad ya tenga su cédula y no tenga problema con su acta de nacimiento tener el registro de los nacimientos de los niños de la República Dominicana con su madre por lo menos sabiendo quién es su madre y debidamente identificado para que una abuela no tenga que registrar ese niño porque la madre real no la pueda tener entonces son muchas cosas que se pueden hacer no podemos ver lo malo no podemos tomarlo solamente con que estamos incentivando a que las menores salgan embarazadas todo lo contrario lo que tenemos es que educar 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 y eso no le da permiso eso no permite que las adolescentes salgan embarazadas vuelvo a decir que se nos olvida a nosotros cualquier adolescente que salga embarazada hay una violación porque un adolescente no puede consentir a relaciones sexuales entonces vamos a ver quién está cometiendo esos abusos sexuales en contra de los adolescentes vamos a darle seguimiento y no permitamos el subregistro ni la suplantación de identidad vamos a trabajar desde ahí sobre eso que usted menciona el subregistro de acta de nacimiento que es una responsable de la junta central buen punto guaroculla de este lado una pregunta técnica como economista y quizás Ernesto sirva también por ese lado y Pedro aunque es abogado lo mencionaba queremos ver la eficiencia de la política pública recientemente yo renové mi pasaporte tuve que sacar una copia extensa de mi acta de nacimiento y me fijo que a la hora de renovar mi pasaporte me pide el número de evento en la parte superior noreste de mi acta de nacimiento hay un número único tuvimos una llamada reciente a Estados Unidos sobre este tema que hablaba del número de seguridad social como sabemos muchos dominicanos de Estados Unidos tenemos un social security desde que usted nace o llega a los Estados Unidos por citar un ejemplo muy dominicano le asignan un número de seguridad social Quirino lo deportan de Estados Unidos y se mantiene con su número de seguridad social Junior Capsula lo deportan y se mantiene con su número de seguridad social usted se muere con eso solo se pierde con la muerte exacto yo tengo mi número de evento que está en mi acta de nacimiento y es distinto al número de cédula de identidad electoral ¿no sería más fácil y eficiente que desde que usted nace usted lo declara usted tiene ese número de evento y que esto se utilice para los fines hablados en vez de estar emitiendo cédulas divididas de identidad y de identidad electoral o sea ya de por sí no existe esto bajo la misma junta central electoral sí ya existe lo que significa es y perdón por el atrevimiento que tú debes de tener más de 30 años eso es lo que significa porque ya los niños y las niñas al ser declarados en su acta de nacimiento ya tiene un número único que es el número que le va a seguir por el resto de su vida usted es un viejo eso es lo que le están diciendo pero la pregunta es la misma ese número único es distinto al de la cédula y es responsabilidad de la junta central entonces ¿por qué duplicar funciones? o sea en esto en vez de estar emitiendo cédulas que no sean electorales ¿por qué no utiliza ese número que se le da en el atrevimiento? es que ese es el número ya que se está utilizando Guarucuya simplemente se está carnetizando entonces lo que se debe de hacer ahora es que nosotros lo que no tuvimos ese número único en ese momento por la edad que ya tenemos que vuelvo y digo que trabajemos de manera interrelacionada y que pasaporte al igual que la licencia fíjate que tu número de licencia ya es tu número de cédula base data interconectada entonces ya que pasaporte en lugar de tener un número único un número de eventos ya te asigne ese número único en tu pasaporte fíjate que te solicitaron un acta de nacimiento inextenso porque pasaporte ahora está tratando de unificar la información de la junta central electoral o del registro civil mejor dicho con el pasaporte un tema que está muy caliente y que tendrá que abordar la junta obligatoriamente en esta próxima gestión será como usted habló ahorita lo de la suplantación progresiva del registro yo manejo yo manejo un caso que lo traje aquí este programa donde un prospecto jovencito con 17 años a punto de firmar por un bono de 1.7 millones de dólares un muchacho de una estrella cuando fue a firmar y sacó su documento estaba suplantado por un cabo del ejército que era haitiano que por cierto entró al ejército siendo haitiano y siendo ilegal con la identidad de él y perdió otra oportunidad incluso estamos reclamando el caso pero ya tiene dos años o sea que ya él perdió su oportunidad de crecimiento y desarrollo que es como usted entiende que se debe sanear o como se va a filtrar nuestro registro civil que es la garantía protegerlo de la identidad dominicana que es la garantía de identidad de un país el registro civil si Pedro es una pregunta buena pero es una pregunta difícil de contestar como tú bien dices hay que hacer un saneamiento la nueva junta que llegue tiene que hacer un saneamiento pero para hacer un saneamiento lo primero que vamos a tener que hacer o van a tener que hacer es un estudio de campo un estudio de campo Pedro y ver cuáles son las situaciones que hay en cada oficialía y con cada registro cada oficialía cada registro ahora te aseguro yo a ti Pedro que si ese joven que me acuerdo perfectamente del caso si ese joven hubiera sacado su cédula de identidad a los 12 años al momento de que se va a firmar no hubiera tenido ese problema porque no se hubiera podido suplantar esa identidad y también si claro Pedro se le ha robado su identidad con su acta igualito como si hubiera tenido la cédula doctora un oficial de estado civil acuérdate Pedro que el acta nada más tiene los nombres y yo puedo ir tú te casaste recientemente y yo puedo ir y hacerme pasar por indiscreta Pedro eso fue civil Pedro Pedro y yo puedo hacerme pasar por tu esposa porque si nada más en el acta nada más tenemos esa información por eso es que necesitamos la cedulación y la carnetización para que tengamos esos datos desde más temprana edad Pedro ahora bien espérense un momentito hubo un magistrado del tribunal superior electoral que dijo que había una mafia si si no pues entonces hay que poner manos a la obra junta central electoral y ministerio público a ver si ciertamente hay esa mafia y ver quiénes son los responsables régimen de consecuencias y la ley establece sanciones penales para quienes usupen o quienes infrinjan el registro civil y no solamente eso acuérdate que eso va a llevar otras sanciones porque también estamos falsificando documentos públicos exacto buen dato doctora qué significa eso lo que recordar que la doctora fue juez penal juez penal cuando este país estaba en el sistema incriminatorio que era terrible y tengo unos cuentos muy buenos que después haré pero después lo haré entonces qué es lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos y empezar ese saneamiento pero va a ser un trabajo largo mira el tema está muy caliente doctora y queremos una llamada con usted en la línea para que la gente pueda explicar explicarse no sé si dar unas preguntas o algo veo aquí que Jennifer me dice vamos a las líneas Jennifer comunícate 809 540 1065 1-809 200 1065 desde el interior sin cargos 1-833 610 1065 desde los Estados Unidos SOL 106.5 la más interactiva muy buenos días al aire Michelle Pérez Fuentes acta nacimiento registro de cédula 12 años que usted quede la pregunta a la doctora como dice yo llame ahorita y estoy en una inquietud doctora si a una persona le suplantan el documento esa persona no puede mandar a la junta central electoral o a la persona le dejo la pregunta en el aire por favor oye buena pregunta buen dato si hay responsabilidad doctora Pedro doctora pregunta tomamos dos tres preguntas más y usted responde o vamos uno y uno si vamos a tomar dos preguntas más y así ya responde tenemos la línea llena doctor usted está popular dale dale buenos días adelante buenos días adelante está en la línea está el aire vamos arriba buenos días adelante le escuchamos próxima llamada dale buenos días adelante buenos días sí señora de todo el mundo hay dos cosas primero yo estoy de acuerdo con lo de la célula porque aquí hay demasiados niños que no pueden estudiar no pueden estudiar porque no son declarados porque si su madre no fueron declaradas y doctora cuando a una persona le suplantan su identidad ya hace muchos años de eso un momento que voy por mi casa ¿cuáles son los pasos que él tiene que dar porque ahora él no tiene célula ni tiene nada me escucho por la radio una última pregunta ese tema es delicado muy buenos días adelante es que es muy amplio ese tema es muy amplio buen día adelante ya son dos preguntas está en línea última pregunta buen día última pregunta está al aire son de los sábados adelante línea internacional internacional buen día pasa la otra pasa la otra vamos arriba muy buenos días adelante debería tener un problemita de conexión muy buenos días adelante está en línea eso se escucha si está al aire señor su pregunta la doctora Michelle Pérez Fuente adelante registro civil cédula menores sí buenos días yo quiero hacer un aporte de la manera siguiente o sea una vez yo estoy de acuerdo totalmente con que se entregue el documento pero tenemos que crear la cultura de que ese sea un documento realmente válido y no sigamos con la cultura de que ahora tenemos la cédula del menor pero luego tenemos que sacar el acta certificar el acta legalizar el acta tenemos que acabar de una vez y por todas con ese tipo de cosas de que un documento emitido por una institución oficial sea válido por siempre o sea tenemos por ejemplo yo tengo un hijo ciudadano maricano tú le sacas su acta de nacimiento y esa acta vale de por vida y te la entrega una institución donde tú jamás tienes que volver a legalizar a certificar a la procuraduría a la cancillería esa cultura hay que acabarla por dios y eso es simplemente organizarnos y entender que un documento emitido por una institución oficial tiene que ser un documento válido por siempre muy buen punto estamos de acuerdo una preguntita para ampliar ese análisis se pagan impuestos por esos documentos claro que sí son impuestos son impuestos son tasas dos preguntas le hicieron primero el estado responsable podría ser civilmente demandado ante una suplantación de mi identidad en la autonomía o sea en la institución de la junta y la segunda ¿qué puede hacer una persona que tiene su identidad suplantada ya por mucho tiempo y no tiene ningún documento? a seguir bien son preguntas difíciles yo entiendo Pedro no me puedo analizarlo profundamente pero yo entiendo que si la junta central electoral a través del registro civil no fue lo suficientemente riguroso y permitió la suplantación de esa de esa identidad puede que su responsabilidad esté comprometida doctor o sea que según este criterio podríamos este muchacho que iba a recibir unos puntos siete millones de dólares podría demandar a la junta porque no recibió ese contrato pudiera yo entiendo que sí yo también es una apreciación muy personal pero claro es la junta central electoral a través del registro civil ojo que el registro civil es más importante que la parte electoral porque mil veces es cada cuatro años pero la parte electoral se nutre del registro civil si no hay registro civil no hay electoralidad evidentemente que es así entonces habría que ver cuál fue la ineptitud o si hubo dolo o si hubo dolo fraudulento si hubo dolo con más razón pedro y tú sabes que si hubo dolo ese funcionario de la junta puede ser perseguido penalmente y con relación a este chico que le suplantaron su identidad hace mucho tiempo bueno le queda un largo trecho lamentablemente pero va a tener que empezar desde su nacimiento desde sus padres para poder corregir eso pero que te digo Pedro eso también tiene la junta que proporcionar y claro uno no mecanismo más idóneo para poder resolver eso y no solamente eso tiene un cuerpo jurídico porque en las oficialías no tenemos una persona un abogado de la misma junta para que de manera oficiosa se encargue de ese tipo de asuntos cuando lleguen allá porque la junta que tiene que darle seguimiento y resolución a ese problema al menor costo posible brillante doctora porque también es lo que es lo que decimos cuánto cuesta un abogado o sea cuánto le va a costar a ese muchacho buscar un abogado que no tiene dinero quizás no tiene dinero para eso quizás no tiene ni cédula cómo va a conseguir dinero probablemente porque ni siquiera pudiera tener trabajo y con relación a nosotros y quizás meterme un poquito en rojo yo entiendo que las actas no deben de ser solicitadas cada seis meses ni lo que es claro eso es un asunto impositivo eso es un asunto de tasas doctora Ernesto y yo no podemos dejar que eso se muera atención Pedro yo a título personal y que el pueblo lo tome de ejemplo estoy casado hace ocho años con una americana y tiene tres años para cuatro que todos los años cuando renovamos sus papeles tanto ante inmigración ante la junta central electoral para sacar su cédula y renovarla de no vota ahí se va un dineral y un legajo de papeles que expiran en tres meses cosa que no hace sentido pero hay que hacerlo porque es una especie de tributo indirecto como decía Ernesto y se lo digo a ella porque yo lo digo eso es un tema de recaudación es un tema recaudatorio pero un dineral un dineral bueno doctora de verdad le agradecemos la doctora Michelle Pérez Fuente Isiana doctora en derecho abogada de familia fue juez penal para mí personalmente para Pedro Manuel Casals una de las personas que más conoce el sistema judicial dominicano y muy buena comunicadora Pedro porque muchas veces si la dejas hablar si la dejas hablar te convence hay muchos profesionales duchos en su materia que no saben expresarse es verdad la doctora la verdad que ella fue profesora fue académica de las principales universidades de este país imagínate tú trabajar con estudiantes jóvenes además de eso también tiene experiencia en la junta distrital que te digo yo mis conceptos cuando veníamos de viaje porque nosotros ya hacemos unos viajes de Pigüey para unas audiencias larguísimas cuando veníamos que empezamos a dar el tema del matrimonio gay que la idea progre oye casi me convence casi me convence y ya quiero mucho doctora éxitos en sus aspiraciones próxima jueza no próximo miembro de la junta de la junta de centro electoral no miembra miembro miembro claro muchas gracias chicos feliz día ay doctora la queremos mucho señores ya el país tiene que abocarse a conocer quiénes serán sus próximos miembros de la junta central electoral así como de la cámara de cuenta así como el defensor del pueblo y este es el esquema de este programa de contribuir a conocerlo a ustedes cambio y fuera el sol de los sábados el sol de los sábados el sol